¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver! ¡A ver, a 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 ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver, a 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 ver! ¡A 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 ver! ¿Quieres para mí? ¿Aquí de mí? ¿Cuándo quieras, oyes para él, señor? ¡Lévame, llévame! ¡Lévame, llévame! Atome, llévame, llévame mi corazón ¡Lévame, llévame! A tu más linda es mi amor A tu más linda A tu más linda es mi corazón 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 El amor es tuyo, es mi amor, que yo me entregué mi vida Me va a gustar, que tú te veas como tu amiga Porque es mi amor, es grande y grande y no es tan ciego Para no ver, el mar va a ser que estoy haciendo No te digas mentiritas, que no se ve la verdad Que tú me sigas, que no se ve la verdad No te digas mentiritas, que no se ve la verdad Que con mi amor, tú estás jugando No te digas mentiritas, que no se ve la verdad Que tú me sigas, que no se ve la verdad No te digas mentiritas, que no se ve la verdad Que con mi amor, tú estás jugando No te digas mentiritas, que no se ve la verdad No te digas mentiritas, que no se ve la verdad Que con mi amor, tú estás jugando ¡Muchas gracias!